Nos dedicamos a la compra y reventa y comenzamos a hacer los postres durante ese tiempo en la búsqueda de que otras cosas más buenos amigos chefs reposteros nos apoyan con recetas y lo que es el procedimiento de una línea de postres volviendo al tema de la el cierre de las líneas de crédito me acuerdo que mediados de abril mayo bueno mediados de abril tú tenías líneas de crédito en dos bancos en dos bancos ok correcto uno te dijo ya la línea de crédito no la puedes utilizar más exacto y los pagares que tienes por vencer tienes que pagármelos así es correcto correcto y la otra te dice sigue rotando sigue rotando la pero a un año correcto ok las primeras dos semanas de lo que nosotros vendíamos en apetito la cuenta a la cual apetito te paga todos los viernes todos los sábados no recuerdo pero era toda la semana que ellos pagaban la depositaron a uno de los bancos que nosotros teníamos la línea y no lo usaron más este banco vino no la vieron más cuando dieron todo eso los intereses todos los quitaron a las 12 0 1 todo lo quitaron y es que guau mar y lloradera no sé qué es que puta vamos a los medios que hacemos nosotros estamos sobreviviendo nosotros dependíamos full alimentación el alquiler gracias a dios el el casero no nos apoyó nos dio la nos dio la mano pero igual era un ingreso que nosotros habíamos trabajado con todo para sobrevivir o sea dos semanas trabajando 19 horas al día exacto totalmente no había muchas cosas que hacer afuera tampoco así que nos entreteníamos trabajando y me gustaba o sea me sentía tan entretenido era una forma como de desconectarme de lo que estaba sucediendo el problema real claro aparte que teníamos ese pocotón de galletas en inventario y hicimos como un link con la entidad pública policía enfermeras que estaban al frente de la batalla y es que hubo un día que vimos una noticia focó y es que y sabes que mar y y si nos vamos para el oncológico a a llevarle galletas porque que hacíamos con esas galletas se nos iban a o sea era un producto bueno pero si se quedaba guardada este producto tiene una bondad que no tiene un montón de de preservantes ni nada por el estilo por eso no dura un año exacto te dura dos meses porque es un producto entre todo natural claro y nos fuimos allá y venimos a una pequeña donación digo dice que tu mano derecha no sepa la izquierda pero me estoy acordando ahorita mismo de ese momento y me acuerdo que uno de los directores así como que llegamos un momento que esos manes estaban bien estresados en una reunión fuerte en una reunión fuerte y como que leímos un aliento y que están haciendo el trabajo bien sigan así ey te hagan estas galletitas la gente que va encantada es que gracias no se que y así nos fuimos a otros hospitales la policía la policía llegaba bastante por el por el local me acuerdo que otra de las cosas que metí fue una cafetera claro y ey cojan su cafecito comando y venían daban la vuelta y todo y todo va cool volviendo al tema de el banco eh con el pudimos lograr lograr tirar que nos devolvieran la plata porque al final nosotros no habíamos autorizado para que nos contaran eso y le explicamos la situación y yo dije que bueno vamos a analizar su porque cada caso era totalmente diferente o sea cada empresa tenía una situación distinta y yo dije que sabes que vamos a dejar esto aquí stand by obviamente yo tuve que cambiar la cuenta para que eso no volviera a ocurrir y comenzamos con el otro banco ellos no yo les pagaba nosotros les pagábamos ellos no devolvían el préstamo eso lo hicimos como por tres veces me estoy saltando una parte importante que es en mayo del 2020 mi mamá cae fuertemente eh viste te dije que ¿quieres agua? en el 2020 mi mamá fallece en el 2020 no por COVID el cáncer se complicó el 26 de mayo mi mamá fallece 10 días después de mi cumpleaños yo cierro una semana obligado o sea a mi no me interesaba absolutamente nada o sea me valía todo en verdad cerramos por una semana y creo que después de esa semana se levanta otro monstruo era como una sensación como que chuzo hey hay que cerrar la empresa pues o sea cuando creo que esta parte bueno cuando estaba en el sofá ya yo estaba como ok vamos a cerrar esta vaina ya los números no dan nos estábamos matando aquí asesores decían hey papá este es tu momento cierra todo el mundo está mal todo el mundo está cerrado cierra la empresa este es el mejor momento para cerrar comenzamos a hacer las averiguaciones inclusive hasta para cerrar cuesta o sea no es un tema como que si eso no es que tu llamas ahí chao que te vi y listo pues cerra una cuenta de Facebook no se puede era súper difícil y nosotros que guau nada marido vamos a seguir un pasajero mío que hace videos y tiene su cuenta su empresa yo lo yo lo localizo y es que ahí Tito te ayúdame hermano yo necesito vender por las redes como podemos hacer man llega nos asesora ta 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 man hermano tu eres mi hermano te conozco hace años todos estamos golpeados vamos a llegar a un te hago cuatro videos cuando tu comienzas a ver movimientos tu me pagas cool comenzamos a sacar videos o cosas en el instagram de quienes somos que hacemos los postres hermano y ahí empieza otra historia apetito obviamente estaba sonando con el tema de las sodas las botellas de agua los chihuis que vendíamos pero la gente comienza a pedir los postres los cheesecake los pa de limón los tres leches todos los productos que habíamos creado con ayuda producto de estos videos que estaban haciendo exacto y la gente repetía bueno estamos hablando ya de junio en julio eso nos permitía nosotros pagar para que nos volvieran a prestar en agosto había un pagaré pendiente por pagar y necesitábamos pagarlo para que ellos nos retornaran eran cinco mil palos un billetón para nosotros o sea era prácticamente todo lo que teníamos siempre le decíamos hey confirmame por favor ya estaban claritos lo único que tengo que lo voy a pagar para volver a rotar y poder seguir con la línea con ustedes y que la rueda siga girando bueno pagamos la vaina y estábamos a la espera del retorno necesitábamos comprar para seguir tú sabes llevo un correo no lo que pasa es que se acaba de vencer el siguiente pagaré por siete mil dólares y es que espérate espérate ya te di todo lo que tengo no tengo más o sea yo necesito que tú me des para yo comprar vender y yo pagarte como era que estábamos trabajando estos últimos meses bueno papá una larga una corta esa plata no la vimos más fue un golpe durísimo hermano fue como que después de la muerte de mi mamá creo que así ha sido otro de los golpes violentos que que recibimos al punto y es que chuchimari ahora sí pues nos terminaron de rato nosotros teníamos dos picantos obviamente yo salía a hacer los delivery con el salvoconducto para esos tiempos y hacía las entregas pero el otro carro estaba ahí parqueado como tienen vista hermosa tú lo dijiste los indostanes la venta de carro y es que yo voy a tocarle la puerta al vecino hermano tengo este problema me han dejado sin nada papá ayúdame cómprame el carro y revéndelo más ni que chuchi pero en pandemia quien quiere comprar carro nadie yo me bajé los pantalones literalmente y me dio una guayaba cuánto te dio dos mil quinientos o sea podía estar como obviamente me hubiera podido costar venderlo pero ese carro estaba como en tres mil quinientos o cuatro mil palos y yo con eso bueno Mari arrancamos arrancamos de nuevo porque nos habían quitado de nuevo de nuevo arrancamos comienza a abrir el país algunas cosas ya las comienzan a bajar un poquito las medidas yo leo a unos muchachos necesito que vengan porque los clientes están abriendo y las galletas siempre es vamos a decir el producto estrella o sea las galletas no pueden faltar es nuestra tarjeta de presentación la venta de dulces era interesante pero no podía cubrir todos los compromisos que teníamos así que comenzamos de nuevo con las galletas y ya entonces estábamos con apetito con las galletas yo tenía la cosquilla de enero dos mil veinte del tema de los almuerzos y es que chuzo los almuerzos la verdad que están buenos a la gente le gustó pero eso se está vendiéndolo así no me funciona y vámonos a un lado un poquito más corporativo vamos a hacer almuerzos empresariales o sea que yo haga en un solo lugar la entrega pero mínima digamos de diez almuerzos cosa que ya es distinto voy a un solo punto y entrego una sola torre y ahí vaya siempre estuvo eso en mi mente mientras seguíamos con las galletas y con los postres dos mil veintiuno seguimos con trabatoria ya comienzan con los anuncios que bueno para diciembre de dos mil veintiuno se va se cancela esto y bueno ya uno vaya comenzando a hacer sus sus arreglos con sus identidades bancarias etcétera etcétera dos mil veintidós Mari me lo decía viene la cacería de Bruja perfecto enero dos mil veintidós carta por todos lados todos los bancos todos los bancos obviamente está súper endeudado porque tú tienes la deuda de tarjeta de crédito tienes la tarjeta tienes la hipoteca y tienes dos líneas de crédito y dos líneas de crédito y una de esas líneas de crédito está garantizada con tu casa y la otra está sin garantía las dos eran sin garantía ok las dos eran sin garantía el préstamo hipotecario si era si tenía la garantía la segunda hipoteca ok la cosa se comienza a poner bien fuerte porque obviamente los arreglos con los bancos yo no tenía capacidad para cubrir todos mis compromisos pagando lo que ellos querían que yo les pagara con varios se pudo llegar a un arreglo entendían la situación fueron bastante flexibles con otros no tanto comenzaron a llegar cartas de demandas de bancos exacto amenazas amenazas secuestros eso es inicio de este año eso es inicio de este año nos reunimos con Nico el esposo de la hermana me reunimos con mi cuñado que es prácticamente mi hermano mayor digo tiene más de 20 años en la familia y él me dice papá ey o sea uno de los dos tiene que buscar otra fuente de ingreso yo pensé ey me van a poner a manejar a Uber que era un algo que me permitía a mí digamos estar en la calle y no abandonar por completo el negocio porque ya como te dije teníamos el hashtag somos más que galletas la pandemia nos permitió poder abrir un nuevo concepto de negocio la línea de los postres tuvo tan buena aceptación que la gente para su cumpleaños ey los postres tienen que ser tío y ellos y obviamente eso creó un canal de ventas que a nosotros comenzamos ey las galletas por el tema de distribución el costo es muy alto y en la medida de los años todo ha subido el azúcar la harina la matequilla todo subió y hubo un tiempo que hubo un freno en nosotros hacer esos ajustes necesarios para que las galletas tuvieran un margen de ganancia vamos a decir rentable que nos permitiera a nosotros poder tener una sostenibilidad sin embargo por ignorancia por estar con mi tema de que yo quiero estar a la galleta en todos lados yo no le metía mente a eso o sea mi mente era ey que las galletas tuvieran en todo Panamá obviamente después de todos estos años de estar así lo vine a entender después de una pandemia después de tantos golpes y es que bueno Mari las galletas no pueden morir hay que hacer ajustes de precio y sigamos con la línea de postre sigamos con una línea de boquitas y sigamos con la línea de los de los almuerzos entonces el negocio giró positivamente porque ya no era solamente vendíamos las galletas entraban pedidos también por apetito entraban los pedidos por whatsapp nosotros mismos hacíamos las entregas boquitas y nace un nuevo negocio dentro de Tío Yeyo nace un nuevo negocio dentro de Tío Yeyo el cual nos da la esperanza de que hay luz en el camino el cual es el motor ahorita cual es ese el motor es nuestro negocio nuevo que le decimos que dentro de Tío Yeyo nace este negocio nuevo de los de la repostería que hoy día es el motor porque el tema de la galleta y su distribución sigue siendo un negocio muy complejo muy complejo duro hemos tocado puertas y nos las cierran por temas de no no entendemos de que de permisología no por permisología no por temas de de conflicto de interés nos dicen nos cierran las puertas ok hay unos clientes que le ofrezco no lo que pasa es que si vendo aquí este producto me hace competencia con otro claro entonces es difícil es difícil manejar el tema de los espacios en estas grandes cadenas porque obviamente cada espacio tiene un costo y y uno como pequeña empresa es difícil sostener si no tú no puedes competir con 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 las marcas grandes aquí para que lo que nos están escuchando para que entren un poquito cómo funciona esto y bueno ustedes lo saben porque lo están viviendo en carne propia es que los espacios que dice francisco no los paga el que va al super a comprar lo paga el que el que le da el producto al supermercado entonces el el derecho de llave a veces el que le dicen así es que prácticamente el proveedor en este caso le paga al supermercado un alquiler digámoslo de esa forma para que se entienda por el espacio que te dan dentro del supermercado entonces este hay muy pocos productos en la plaza que no hacen eso porque son a veces productos de primera necesidad el arroz por ejemplo no paga plaza de entrada porque es una necesidad enorme y ellos tienen también su gremio la leche los cárnicos cosas de esas el huevo estas cosas pero los productores de galletas no tienen una asociación de productores de galletas que hagan ustedes y hagan un contrapeso en este sentido entonces el conflicto de interés obviamente ahí es bien latente otra cosa que dijo Francisco yo como banquero lo viví muchas veces esto que tú me estás contando a mí Francisco lo escuché yo prácticamente dos veces a la semana por diez años que es lo que pasa es como yo digo una venta también lo dijiste antes y lo dijiste tal cual yo lo así mismo como yo lo digo una venta no es una venta hasta que se cobra entonces ¿qué pasa? Tío Yeo es una empresa pequeña que le vende a empresas grandes la empresa grande se financia con la empresa pequeña entonces tú no puedes financiar a lo mejor puedes financiar uno que otro insumo quién sabe si tienes algún proveedor que te lo financie correcto tú no puedes financiar la mano de obra eso lo tienes que pagar los 15 y los 30 correcto tampoco puedes financiar el alquiler eso lo tienes que pagar los 30 de cada mes así es los impuestos los tienes que pagar los 30 de cada mes el ITBMS lo tienes que pagar aunque no lo hayas cobrado apréndanse eso la gente que emprende cuando ustedes facturen más de 36 mil dólares al año ustedes ya van a tener que comenzar a pagar ITBMS si ustedes venden 10 dólares ¿verdad? ustedes van a cobrar 70 centavos de esos 10 dólares y esos 70 centavos ustedes lo pagan ese mes pero los 10 dólares se los van a pagar en 3 meses esos ángeles de su flujo de caja correcto ok entonces al momento y la otra cosa es que la deuda se financia la deuda es un instrumento y lo que manda prácticamente es el tiempo en lo cual tú lo estás amortizando entonces Francisco agarra la deuda de corto plazo que son pagarés que son a 6 meses y entonces estás financiando adecuaciones que son CAPEX que son cosas que tú tienes que financiar prácticamente a largo plazo a 2 o 3 años entonces las cuentas por cobrar que te están comiendo porque los grandes se están financiando contigo entonces cometes el error y pasa mucho ojo esto pasa demasiado esto pasa mucho financias una cosa con un préstamo que no tienes que financiar y viceversa entonces al momento que ustedes vayan a una institución banquera y aquí es donde el banquero se define como un buen banquero porque si yo analizo tu estado financiero yo estoy viendo que tus cuentas por cobrar están a más de 180 días están a 90 días están a 95 días ¿verdad? entonces yo te tengo que prestar una línea de crédito acorde a eso o te puedo decir mira sabes una cosa no uses una línea de crédito dame las facturas yo te las financio con factoring a 1.5 estos son gente que te va a pagar los 3 meses y ya tú pagas 1.5 sobre eso y tú sobrevives con eso ¿me explico? claro pero ¿qué pasa? el oficial bancario en este caso para cerrar una relación para cerrar una meta o para cerrar que se yo que estaba ahí desesperado firma ahí para quedar bien con el jefe comienza a dar plata como si fuera confeti y a la hora de la hora no está asesorando al cliente entonces aquí es donde el banquero es banquero ¿por qué? porque tiene que analizar el estado financiero tiene que ver oye mira esta deuda por pagar que está a largo plazo ok perdón esta deuda por cobrar hay que financiarla con esta deuda con este instrumento no con otra cosa y también obviamente está encima de ti ven acá oye esto para qué es o sea qué se va a hacer con esto tú vas a financiar tu cuenta por cobrar para comprar más para comprar más inventario ok bueno dale yo lo voy a pagar directo al proveedor pues es que eso no existe hoy día es asesoría de parte de la banca bueno debería de existir por lo menos los bancos por lo menos yo yo lo hacía que van de la mano porque obviamente yo no le podía o sea un cliente se enreda los clientes se enredan los clientes se enredan con estos instrumentos porque usted el cliente y ustedes pueden estar en una situación de desesperación una situación imagínate tú vendiste tu carro por 2.500 dólares pero en ese momento de desesperación o sea tú nada más estás pensando en pagar algo me explico a mí ese banquero en ese momento de desesperación de los 5.000 dólares que nos quitan me tira el teléfono porque me dice que yo estoy muy alterada entonces yo le digo tú pretendes que yo te invite un café mientras tú me estás diciendo que no me puedes devolver el dinero claro me estás cortando las alas para poder seguir un banquero que me tira el teléfono me dice que yo no le estoy hablando de buenas maneras prácticamente me pide que le invite un café le pide disculpas pero no me ayuda y me dice lo que pasa es que ustedes no saben usar una línea de crédito o sea me hace sentir peor en esa situación porque no están en mis zapatos entonces falta de empatía el banquero que es banquero es asesor me explico esta es la vida y la historia que ustedes me están contando aquí gracias por contárnosla porque es la realidad del emprendedor es la realidad del emprendedor Francisco porque aquí hay emprendedores que los 15 y los 30 a las 4 de la tarde no tienen la planilla completa y están llamando un prestamista que les va a prestar a 20% mensual o están agarrando una prenda un reloj un collar propio o de un familiar para ir a una casa de empeño para ver cuánto le dan para completar la quincena eso no te lo dicen en la universidad eso te lo decimos aquí en Emprendemente aquí estamos desbloqueando niveles porque es la cruda realidad ese es el lado oscuro eso es lo que no te dicen cuando te llama el banco y te dice y te mandan una carta de primer aviso segundo aviso tercer aviso y está el abogado llamándote todos los días y son las 4 de la mañana y no puedes dormir exactamente ¿me explico? emprender no es fácil para nada fácil es cerrar la empresa tirar esa bancarrota que no lo has hecho no después de que casi ya más de casi 25 años 98 98 o sea ya tienen que 30 años vamos para no ya pasamos los 20 20 más de 25 estamos 25 años ya si no hay muchas empresas que tengan más de 25 años en Panamá para que sepan no hay muchas empresas soy muy testarudo y obviamente tengo una compañera que lo ha dado todo y es la que vuelvo y repito como dicen la mujer es al poder ella se puso las botas y está al frente de esta guerra ahorita mismo me gustó el tema de la repostería o sea nunca pensé en mi vida hacer un dulce él me enseña a hacer el flan de su mamá y de ahí me nace un interés de seguir aprendiendo y bueno te confieso yo no como dulce yo crecí y a mí me decían oye el dulce cumpleaños después no eras muy dulcera y yo decía no eso no me gusta incluso lo conozco a él y su familia es dulcera se comen el dulce primero nos comemos el dulce primero antes que lo salga antes de la comida exacto y yo era no a mí no me gusta no gracias y nace esta pasión en mí de aprender y hacerlos cosa que le he transmitido a los chicos que actualmente tenemos en el local y lo curioso de esto es que o sea nos han abierto muchas puertas para poder llegar a esas casas a las oficinas con estos potres entonces ese es un gran motor porque no es lo mismo la galleta vamos a con una orden de compra y la colocamos en X lugar yo no sé quién compra las galletas acá es distinto acá la persona hace el pedido sabes quién es te manda mensaje hey este poste está lo máximo logramos una conexión hacemos una conexión vamos creando clientes frecuentes es más llegamos hasta tener una tarjetita de clientes frecuentes así como los paisanitos la gente venía a cambiar su vaina wow sí todavía van todavía van entonces volviendo al tema de las presiones bancarias que te van a quitar la casa que tú lo dijiste el primer aviso el segundo aviso y es que Mari yo voy a comenzar a tocar puerta pues no pues hay que echar para atrás hay que buscar trabajo se me abre la puerta nuevamente en la compañía de seguros que había salido en el 2015 en algo una vacante temporal y es que bueno Mari salió esto voy a agarrarlo y para adelante pues al final era un lugar que me gustaba y hice buena buena relación y ahí entro en junio 2022 y aquí seguimos se me da una oportunidad de algo permanente lo conversamos como familia y ella ha hecho un excelente trabajo o sea ella ha podido poder con toda esta carga física mental como dice mi papá psíquica una vez tío yo nos dijo estoy cansado física mental y psíquicamente extremadamente cansado y nosotros vamos a ir para adelante hasta que Dios quiera yo tengo una fe y esperanza de que podamos llegar nosotros a llegar a un punto de equilibrio que tengamos una sostenibilidad podamos tener un lugar el local hoy en día la gente nada más pasa y retira nuestro sueño es y a la gente le gustan los postres pero la gente después de la pandemia la gente quería el lugar con una amiga un amigo entre compañeros familia comerse su postre tomarse un café cool hemos averiguado pero puta los alquileres están volando y hoy en día si pienso mucho más las cosas de dar un paso estoy más cauteloso ya creo que he recibido bastante golpe como para seguir cometiendo los mismos errores deja que Mari tome las decisiones mejor como él dice él es el acelerador y yo soy el el freno pero al final en esta crisis no sé qué la familia ha sido importante sus hermanas claro su cuñado que también es como mi hermano los sobrinitos también son un gran apoyo ellos también son esa carta de referencia no que mi hermano y su esposa hacen estos dulces claro y al final es eso o sea tú tienes una marca que es o sea es muy popular y es muy reconocible yo no tengo cuando tu hermana me dijo no sé nosotros tenemos unas galletas que se llaman tío yeyo o sea el muñequito con las galletas y el sombrerito me vino a la cabeza que tengo años consumiendo tus galletas años y en las arrochas venden muchas cositas ahí correcto por lo general yo siempre cojo o sea a mi hija le encanta tu galleta gracias les encanta le encanta le encanta durísimo gracias como te dice Amari el apoyo a la familia ha sido bastante fuerte nos han dado bastante el hombro para para llorar para llorar obviamente que hacemos cerramos seguimos busco trabajo y una de las cosas que siento que nos ha fortalecido hoy en día nos ha unido más yo la ausencia de mi mamá ha sido muy grande creo que hoy en día me duele una de las cosas que me puedo digamos arrepentir de este emprendimiento es haber dejado pasar tantas fechas importantes con ella y con la familia por yo estar en el trabajo en el trabajo o sea es algo que consejos que yo puedo dar no se endeuden a emprender es el peor error que pueden cometer y no dejen de vivir al final yo me convertí en un esclavo de esta vaina yo dejé frecuentas amistades familia obviamente fuertes crisis con Mari porque yo era trabajar de lunes a lunes siete de la noche ocho de la noche nueve de la noche y era hablar de galletas hablar de distribución hablar de mañana producción cobro no hay otro tema y las cosas han ido cambiando o sea yo no me imaginaba estar fuera de ti oyeyo y que bueno no estás fuera estás ahí todavía oye te fuiste dejaste a Marisola para nada estás ahí todavía total diciembre es un mes bonito la verdad en estos días eran chuchana estamos a las tres de la mañana obviamente están saliendo los pedidos la gente de navidad las reuniones los jamones la boquita y es que wow Mari esta vaina si es dura obviamente yo tengo mi compromisito aunque sea responsable yo a las ocho tenía que entrar al trabajo llego a mi trabajo dale duro tomame cuatro cinco tazas de café para poder tú sabes cumplir con los compromisos y después que salgo de ahí llego y dije Mari estoy muerto tenemos que dormir y yo tengo pocos problemas para dormir tanto problema no me deja dormir yo me tomo té de manzanilla con tilos para ver si trato de conciliar sueño y son las diez once doce de la noche y a veces no puedo dormir y ese día hermano eran como las siete de la noche yo caía así y seguimos aquí como te digo con la fe y la esperanza de que las cosas mejoren si han mejorado de una manera u otra pero estamos en el punto que Chuzo poder cubrir todos los compromisos es duro porque el mercado es muy pequeño hay mucha competencia y como te digo mercado muy pequeño o sea tengo amigos que llegaron a tener un negocio y me decían hey o sea somos cuatro millones de personas claro o sea ellos se fueron ahora para Miami no sé cómo le está yendo la verdad espero que le esté yendo bien pero obviamente buscaron otras opciones es un mercado mucho más grande si entonces eh aquí la gente en temas de boquitas postres ya hay lugares bien establecidos marcas con mucha trayectoria que la gente es muy vamos a decir fiel y nosotros estamos entrando en grandes ligas claro lo que nos motiva seguir haciéndolo es que la mayoría de los clientes que el año pasado nos pidieron para navidad este año quieren que su cena navideña sea tío y ello y eso es algo que nos alienta claro y como te dije hace poquito Mari esta tarde en el piso 50 aquí en el Bixa les pidieron 300 300 postres yo le dije Chuzo me hubiera gustado acompañarte pero obviamente tenía mis compromisos no sé si ya está llorando ese no no hay otra ese pedido entra como en el Whatsapp quiero probar los postres mándamelo ah bueno ahora quiero 200 postres y yo dije wow nosotros hemos tenido dame 400 paquetes de galletas dame 500 paquetes de galletas es un tema de volumen como que ya es parte del día pero que te digan dame 200 postres en un solo punto porque me gustó y lo quiero y van y lo pagan fue como wow y los bancos pagan de una vez los bancos pagan de una vez fue como wow esto lo mandó Dios ese día que pagan lloro día que entrego es un sentimiento diferente claro que esa es la parte de emprender o sea y no yo sé que a veces es un poquito emocional total porque ese alto y bajo es fuerte es fuerte yo estaba en esa situación también o sea yo antes de comenzar la agencia a mi me estafaron me estafaron 60 mil dólares y yo acababa mi hija acababa de nacer cuando mi hija nació yo tenía 23 centavos en mi cuenta bancaria y la niña tenía horas de haber nacido yo no tenía plata nada y mi ex en ese momento no trabajaba tampoco o sea que estábamos en una situación muy complicada y las cosas se fueron dando poco a poco al punto que bueno ya obviamente la situación económica no necesariamente es donde yo quiero estar pero no estoy donde estaba ayer claro explico yo creo que o sea yo espero que todos los que nos estén viendo apoyen y sigan las redes sociales de Tío Yeyo de los productos que ellos tienen también conozcan la historia a veces la historia detrás de estos productos artesanales habla más que cualquier marca que ustedes vean en el súper cualquier marca que ustedes vean el dueño de la orio no tiene esta historia se la voy a hablar a la clara el dueño de Chipsajoy no tiene esta historia ni cerca ok entonces apoyen a los emprendedores que tienen estas historias que la gente hoy en día Francisco y Mari se sienten comprometidos cuando un producto tiene una historia de esta índole ¿me explico? pero comprometidos de verdad que ya forman parte y y así mismo como bueno el VIXA les compró postres créanme que después de esta entrevista les van a comprar muchos más postres muchos más postres porque el alcance de nuestro programa es grande es grande la gente que nos ve también entonces yo la verdad quiero darle las gracias gracias por haber venido acá y por haberse sincerado con nosotros yo creo que ha sido de las pocas entrevistas que casi no he dicho nada y nunca digo nada pero yo creo que en esta ni hablé porque o sea de verdad que la historia es impactante y yo sé que mucha gente se siente identificada aquí porque hay veces que la gente le gusta venir a sentarse aquí y nada más habla de lo bonito pero el emprendedor no pasa por tiempo bonito casi nunca es mucho trabajo tú me estás diciéndome que tú te paras a las 3 de la mañana para trabajar y después te vas a trabajar de nuevo para después regresar a seguir trabajando y sin quejasen bueno me explico a veces me he quedado bastante pero lo haces porque lo tienes que hacer porque así funciona así es gracias por haber venido Francisco y Mari la verdad es que sigan trabajando duro como lo están haciendo porque la verdad es que creo que ahora después fuera de cámara a lo mejor les puedo no sé asesorar en cualquier cosa financiera que necesiten yo trabajé 10 años de esto así que cuenten conmigo cuenten con la agencia yo tengo una agencia aquí o sea lo que ustedes necesiten también generación de contenido parte lo que sea o sea nosotros tenemos el shotting también cualquier cosa que necesiten ahí o sea lo que necesiten la verdad o sea esta es su casa si necesitan no sé firmar un video una foto algo un product shot si quieren cualquier cosa que necesiten en diseño con la etiqueta si quieren darle un revampo o algo me avisan si no tienen página web también me avisan o sea nosotros tómenlo esta es carta abierta aquí conmigo no se preocupen me pueden dar galletas cuando quieran yo contento te agradezco inviten a la gente a que vaya y los sigan en su página y los puntos de venta donde están ahora mismo con las galletas y también los otros productos que tienen los postres y el catering que están haciendo de boquita y eso bueno Brian yo te agradezco este espacio que nos permites poder contarte un poquito de la historia detrás de Tío Yeyo por todos estos largos años y invito a todos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram Tío Rayita Bajo Yeyo en la cual van a poder encontrar más que galletas van a poder encontrar todo el esfuerzo que hace una pareja de emprendedores en tiempo de crisis y las galletas las pueden seguir encontrando en diferentes puntos de venta como las farmacias Metro los supermercados River Smith los de Ligur Met farmacias Arrocha las Revilla y espero que no se me quede nadie por fuera porque después me chatean y no me mencionas hasta allá farmacias Javillo farmacias Javillo casa la carne los Morrison que fueron uno de los primeros que nos abrieron las puertas Frank Morrison todavía están en el Dorado y acá en Viespaña en Viespaña y los pueblos en los pueblos también 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 sí y nada de verdad que gracias a todos los consumidores por apoyar no solamente nuestros productos sino diferentes productos artesanales que es una línea que está golpeada cada vez más ves menos productos artesanales en el mercado porque estar en un punto de venta conlleva tanto fuerza de logística financiera y es un mundo que muchos no no comprenden como uno hace para poder llegar a estar en un establecimiento que te abre las puertas y la responsabilidad de que hay detrás de esto ¿no? claro y aprovecho para invitar al que tenga un sueño tratar que vaya por él pero sí que estudie un poquito más y no sea tan aventurero y apasionado porque los golpes que da la vida son muy fuertes y digo si te caes hay que levantarse claro así que adelante gracias gracias por haber venido Francisco y cierro nada más diciéndote que uno los emprendedores se definen es por no por sus éxitos sino por las veces que se levantan así que no se vayan de aquí pensando que ustedes no son exitosos porque son más exitosos que el 99% de la gente que al primer trancazo ya hubieran soltado el plumero así de sencillo ¿no? así que gracias gente y hasta la próxima